Hola lindas, ¿cómo están? Yo soy Tati Prieto, espero que se encuentren muy muy bien, espero que la cuarentena pues no se les haga tan larga, yo sé que en Colombia por ejemplo es hasta el 15 de julio, así como obligatoria, pero pues que en otras partes del mundo pues todavía está vigente y aunque aquí digamos que también está vigente, ya han empezado a hablar muchas cosas, pero pues por esto mismo yo les traía una sorpresa, bueno no una, son dos sorpresas. La primera es que ahora sí, como dice el panel de mi canal, van a ver como dos videos a la semana y uno de esos va a ser un summer vlog porque a mí por el mes de julio sobre todo me encanta hacer videos de vlogs, pues porque julio es mi mes de cumpleaños, entonces me gusta como recordar pequeñas cosas que hayan pasado en el mes, solamente que esta vez no lo voy a hacer solamente por julio, sino que lo voy a hacer por todo el verano, o sea hasta finales de septiembre, antes de que empiece la universidad otra vez, entonces esa es la primera sorpresa, van a ver más videos en el canal y uno de esos va a ser como de vida más íntima, obviamente no íntima, pero pues más personales, por así decirlo. Y la segunda sorpresa es que voy a hacer rifas cada que lleguemos a mil suscriptores y de mil en mil hasta los diez mil, no sé si me va a entender, entonces como mil, dos mil, tres mil y así hasta los diez mil, va a haber una rifa en este canal. Van a ser tanto de fashion como de maquillaje, entonces puede ser por ejemplo una carta regalo de Zara de toda cantidad, así como una paleta de maquillaje, o sea se van a hacer como cosas chiquitas pero pues sustanciosas. Todo eso es porque sinceramente yo también estaba como en esa condición de que me quiero comprar algo, quiero como darme un gustico, pero pues en cuarentena y con todas digamos las restricciones y de que mucha gente incluida, hasta yo con mi familia, pues no ganamos tanto dinero en cuarentena, pues me gustaría como que ustedes tuvieran un regalito especial que les alegrara pues este tiempo, ¿no? Para participar en estas rifas va a ser muy fácil, simplemente cada que lleguemos a mil en el video que digamos yo me di cuenta que llegamos a mil, va a haber un como suscribirse aquí y tendrán que seguirme en mis cuentas de Instagram como en esta y ya, dejar un comentario abajo con su nickname de Instagram, así yo sabré cómo se llaman allá y saber que obviamente están inscritos a mi canal y punto. O sea, va a ser como súper, hiper, mega fácil, simplemente para darse uno un gusto porque pues yo lo entiendo, yo también soy como de me quiero dar un gusto, pero en este momento lo importante es lo importante, entonces como para alegrarles el día. No es así nomás, nos vemos en un próximo video el jueves. Un besito, chao.